Yo soy Constanza Piña, corazón de Robota, y bueno, estoy trabajando actualmente con electrónica enfocada a distintos tipos de manualidades y artesanías, dentro de ellas los electrotextiles. Electrotextiles es lo que tiene que ver con el desarrollo de circuitos o de electrónica sobre fibras que puedan ser blandas o soportes blandos en general. Entonces se utilizan materiales especiales a modo de conductores para que la corriente pueda circular a través de alguna fibra y respetar este tipo de materialidad de manera que sea blandos y flexibles. En la tecnología Fashion se puede aplicar luces, sonidos o movimientos, hacer que prendas, por ejemplo, tengan cierta interactividad, que, por ejemplo, reaccionen a los latidos del corazón, a la temperatura de la piel, no sé, que se puede hacer accesorios o prendas que tengan alguna actividad con el cuerpo del usuario y también con el entorno. Yo parto, por ejemplo, eligiendo un proyecto, una prenda, que ojalá tenga una tela que no sea muy blandita, o sea, que sea flexible y todo, pero tal vez mejor una chamarra, algo que sea un poco más resistente. Luego, bueno, seleccionando componentes electrónicos que sean acordes también, como en tamaño, en proporciones, en que se puedan coser, que ojalá vengan con agujeros. Yo privilegio más el uso de materiales reciclados y de materiales que son fáciles de conseguir y de alguna manera que tengan esta facilidad de poder coserlos o incorporarlos a una prenda sin que sea algo demasiado rígido para que la prenda no pierda flexibilidad. Lo que ayuda bastante es el hilo conductivo. Sin embargo, hay varias alternativas al hilo conductivo que se pueden encontrar más fácilmente en materiales caseros. También es importante elegir una prenda que tenga, tal vez, ya ciertas características que se puedan intervenir, como por ejemplo, cierres metálicos, botones metálicos o broches. O sea, siempre las prendas ya de por sí te sugieren algún tipo de interactividad que tú puedas tener con ellas. Entonces, está bueno también aprovecharse de las características que ya trae la prenda, como a partir de ahí diseñar un proyecto. Los invito a seguir el blog que yo llevo, que se llama corazónderobota.wordpress.com y ahí pueden encontrar varios proyectos que podrían comenzar a realizar como para introducirse en el mundo de los electrotextiles. ¡Gracias!